Tania la guerrillera, Aide, Tamara, Vitoria, Marta y Laura fueron identidades adoptadas por Tamara Bunke Baida en el cumplimiento de sus labores revolucionarias. Mañana 31 de agosto, hace 56 años, cayó en una emboscada junto a otros compañeros mientras cruzaban el vado de un río en tierras bolivianas. Tania conoció al Che Guevara en 1960 cuando éste viajó a Alemania Democrática al frente de una delegación comercial del gobierno revolucionario cubano. Coherente con sus principios políticos e ideológicos, no dudó en enrolarse al proyecto revolucionario del Che. En 1961, Tamara llegó a Cuba invitada por el ballet nacional. En la isla estudió periodismo, fue federada y miliciana. Su paso por la vida fue breve, pero intensa. Su ejemplo de mujer revolucionaria y compañera, Tania la guerrillera, permanecerá por siempre. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.